Porque tengo que recordarles a todos que los demás también tenemos otras ocupaciones, además de, por supuesto, encantadísimos de atender a todos ustedes y de atender al partido, pero que tenemos otras ocupaciones, que tenemos que tener unas agendas que son muy difíciles de compaginar cuando hay 37 miembros de una ejecutiva, que algunos las estamos haciendo de forma virtual, que la semana pasada tuvimos una reunión, los vicepresidentes de las comunidades autónomas, precisamente con nuestra secretaria general, para hablar de los temas de actualidad de las comunidades y seguro que habrá una ejecutiva y se hablará, igual que hablamos, después de las elecciones catalanas y donde, bueno, pues ya pasamos página de ese asunto y nos pusimos a trabajar en lo que es el futuro. Yo creo que hay total normalidad dentro de las posibles discrepancias, de las diferencias que siempre puede haber entre personas que conformamos una ejecutiva muy amplia y donde, evidentemente, los puntos de vista pueden ser diferentes. Pero más allá de eso, nadie pone en discusión el liderazgo de Inés Arrimada ni, por supuesto, que estamos en la dirección correcta. Y hacerlo correcto no siempre es fácil, pero es nuestra forma de hacer política.